Antes de haber sido brutalmente interrumpido, yo estaba presentando un reportaje sobre la Feria del Libro de Lima, que está mejor que nunca. De verdad, tienen que ir, queda todavía más de una semana, me parece. Y Renzo Santana se paseó el fin de semana por los stands, por los auditorios. Ha llegado una constelación de estrellas literarias de todo el mundo. Vale la pena que vayan, vale la pena que lleven a los chicos. Vamos a ver el reportaje y luego hablaremos con los dos autores aquí presentes. Adelante. La pena no es algo que se debe desaparecer, sino todo lo contrario. Hay que cultivarla con ternura, con paciencia, con amor. Desde el 7 de abril de 2014, yo he tenido que aprender a convivir con ella. Desde que Renzo se fue a los 27 años, 8 meses y 5 días, la pena forma parte del ADN de Ana Izquierdo, quien el fin de semana presentó en la Feria Internacional del Libro, El Hijo que Perdí, el bálsamo de la tragedia más grande de su vida. Porque la muerte que hace cuatro años me arrebató a mi hijo, aún no sabe cómo derrotar a las palabras. Gracias. Y allí, tras el aplauso, los presentes en el auditorio Laura Riesco, fuimos testigos de algo especial. Cuando un lector pidió la palabra para confesar que había hallado por fin el libro de su vida. Como quien encuentra la panacea, el remedio a todos los males. Me he identificado con el libro desde la primera página hasta la última. En cada línea, en cada párrafo, en cada texto. Porque a mí me sucedió lo mismo que a usted, una tarde de abril del 2014. El día de mi cumpleaños. Son cuatro años, y en uno gargando un profundo dolor. Este libro me ayudó muchísimo porque hasta antes de leer el libro, esperaba que mi esposo y mi hijo se vaya uno al trabajo y a otro a la universidad, para yo tirarme el piso y llorar desesperadamente, gritar, llamar. Le digo a Dios que me la devuelva, imposible, ¿no? Pero el libro me ayudó muchísimo. Ana Izquierdo y Ana Yaú, autor y lector, infortunados miembros del Club de los Padres Tristes, se conocieron, se agradecieron mutuamente y se conectaron, porque no eran ni huérfanas ni viudas, sino sobrevivientes. El libro de Ana Izquierdo habla, hace algo que hacen los mejores libros, que es hablar de lo que nadie quiere hablar. Rasgar los silencios y tocar un tema como la muerte, que es algo en lo que todos tenemos experiencias, pero de lo que hablamos muy poco. Y entonces creo que se generó en la presentación una atmósfera eléctrica, que la atmósfera estaba cargada de gente que tenía cosas que decir, que no sabía cómo decir y que encontraba a alguien que las dijese, ¿no? Eso es lo que hacen los libros. Y ojalá eso haya sido lo que buscaba el más de medio millón de peruanos que visitó la Feria del Libro el 2017. Y lo más importante, ojalá la mayoría lo haya encontrado. ¿Tú crees que es cierto que hay un libro para cada quien? Hay un libro escrito para uno, pero que el truco está en encontrarlo. Exacto, exacto. A mí me preguntaban el otro día cuál era el libro al que siempre volvía, ¿no? Para mí el libro al que siempre vuelvo es Rayuela, por ejemplo. Yo encontré ese libro y ese es mi barrio, ¿no? O sea, el Club de la Serpiente son mis amigos. Y muchos años, bueno, cuando era adolescente, sobre todo, yo iba, pues a veces estaba triste, deprimido, me había dejado mi novia, yo qué sé. Yo me iba a pasear al Club de la Serpiente y ahí me encontraba con mis amigos. ¿Cortázar no envejece? Cortázar no envejece. Con esa premisa, la de encontrar el libro de tu vida, regresamos al suculento banquete de la lectura. ¿Qué se te antoja en esta feria, en este año? Un empacho. En la Feria de Libros siempre se me antojan muchísimas cosas. ¿Qué se le antoja este año? Todo. No solamente de libros, sino de comida. Yo vengo aquí a leer y a comer. La Cumbre de los Escritores en Lima llega a su vigésima tercera edición. Y el adictivo olorcillo al libro nuevo, perfuma el Parque de los Próceres, en la 17 de Salaverde. Jesús María. Al atardecer, la lluvia todavía no ha parado, pero amaina y permite una especie de paz. Algo así como un indulto, un perdón de alguna clase, el plácido anuncio de un final. Sus amigas le decían la Cuy, como el rededor doméstico, típico de las Andes, por esos dientes de ratoncita que relucen en su sonrisa. Trinidad Ríos se había preparado todo el día para hacer esa llamada, pero su pulgar se mantenía quieto, como un soldado gordo que teme salir de su trinchera. Yo creo que un libro que tú valoras para siempre es un libro que te hace tomar decisiones en tu vida. O sea, el libro que hace renunciar a tu trabajo, el libro que hace que termines con una pareja, el libro que te manda de viaje a otro lado, esos son los libros que importan. A mí el pez en el agua me cambió la vida, o sea, fue un libro que me convirtió en una persona que quería dedicarse a esto. Muchos libros a los que regreso, regreso los libros todo el tiempo. ¿Uno de ellos? Bueno, uno de ellos es Los Miserables, otro de ellos es Compresión en la Catedral, otro es Los Papeles de Aspern, de Henry James, y podríamos seguir, pero sería toda la noche. El libro de Cifuentes sobre los Humala también me parece apetitoso, me parece apetitoso el de Diego Salazar sobre el periodismo y sobre cómo ha cambiado el periodismo, se llama No Hemos Entendido Nada. Me interesan los libros de los españoles, de Ray Loriga, de Sergio del Molino, de Rosa Montero. Sí tengo varios libros favoritos, pero no me gusta regresar porque quedan tantos libros por leer. Entre los libros que quedan por leer, es decir, los que acaban de salir del horno, y por qué no, los que han sido recalentados con reediciones, hay para escoger. Mira, tenemos más de 200 novedades. La primera que te puedo enseñar es el libro en el que está basada la serie, la tan popular serie Netflix, el Mail de Historia, el escrito Javier León Herrera, que es un periodista mexicano, y si quieres saber qué pasa en la segunda temporada, no tienes que esperar el próximo año. La influencer más exitosa de este país es Natalia Merino. Este es su primer libro, que se llama Manual para ser tú misma. Ella responde al nombre Cinnamon Style, y esta es la primera experiencia en la que trata temas de estilo, de vida, de bullying, de cómo ser famosa, de cómo enamorarte, y un montón de cosas que le encantará a mucha, mucha gente. Y es un best-seller, ¿no? Va a ser, ya lo es, el libro más vendido de la fecha. Una de las novelas que más he disfrutado editando este año ha sido Madrugada, de Gustavo Rodríguez. Con su más reciente obra, Gustavo Rodríguez, promete una constante arritmia al compás de los Bee Gees. El último sobreviviente del grupo, el Sir Barry Gip, inspira al protagonista de Madrugada en esta historia plagada también de sobrevivientes. Madrugada es una tragicomedia basada en una familia disfuncional limeña, con un músico de 60 años, bipolar, talentosísimo, que imita muy bien a los Bee Gees, al que un día se le aparece una hija de 30 años que él no conoce, ella tampoco lo conoce, obviamente, que lo necesita para un trasplante. Que tiene que decidir entre donarle un órgano o hacer realidad su sueño, o sea, triunfar en el programa Yo Soy. Escena cumbre de la novela tiene como fondo musical Staying Alive, que tiene que ver con sobrevivir. Otra invitada estelar, que además es una amiga tuya, es una escritora que nos encanta, es Laura Restrepo, la escritora colombiana que publica Los Divinos. El 2016, Colombia y el mundo entero se estremecieron con el macabro caso Juliana Zamboní, una niña que a los 7 años fue secuestrada, ultrajada y torturada hasta la muerte por el arquitecto de entonces 38, Rafael Uribe Noguera. La niña vivía en una invasión de Bogotá y el asesino era miembro de una poderosa familia. Él se juraba inocente, un divino, el maldito. Lo que dispara el libro es un crimen de la vida real de una chiquita que fue raptada, martirizada, violada y asesinada. Sin embargo, el libro es de ficción y habla del criminal y sus cuatro amigos, el clan que configuran desde niños y de cómo van creciendo y lo que son sus relaciones con las demás mujeres, con la madre, con las novias, con las maestras, con las prostitutas. Donde está como el caldo de cultivo de lo que va a ser uno de ellos que es cometer ese crimen brutal. Estamos con las últimas novedades de Planeta, en este caso estamos con el libro de Wendy Ramos, que trata un poco la historia novelada de la vida real de ella. Después tenemos este libro, No te mato porque te quiero, es la realidad del problema del feminicidio acá en el Perú. Después tenemos a Marcos y Fuentes con HIDH, que es la realidad de una pareja típica peruana que llega al poder. Se lo decimos bonito, amable televidente, insistimos en tratar de compensarlo que el libro de su vida, ese que fue escrito para usted, puede estar en alguno de estos anaqueles. Y si no entienden la buena, así usted se quede en los próximos minutos completamente ciego, ya no le queda excusa. ¿Qué busca un invidente en la feria del libro? Bueno, a mí siempre me gustó todo lo intelectual y me ayuda. Me lee lo que dicen en las afueras de los módulos, de las tiendas en general. Y cuando me interesa algo entro y pregunto, infelizmente que las personas que atienden siempre han sido amables. Me han dado la información que he buscado. ¡Suscríbete al canal!